Y nos vamos a la base. Mohamed Nassif Moha rescató un punto en el último instante del encuentro disputado en la mañana del domingo en las instalaciones deportivas de la Menacha frente al líder de la categoría, la Unión Deportiva Tarifa, que se adelantó a los 20 minutos. El choque estuvo muy igualado y condicionado por las inclemencias meteorológicas, sobre todo por el fuerte viento reinante. Empate a un gol en un encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada de liga en la segunda andaluza con poco público y muy mal tiempo, como hemos dicho. Mañana les ampliaremos un poquito más el resto de la jornada de la base del Algeciras Club de Fútbol.